Presentamos hoy un escrito ante Fiscalía porque se está utilizando de una manera clara a los menores para una intencionalidad política. Los menores en esta sociedad tienen que estar protegidos y no se debe obligar a ninguna familia a manifestar sus ideologías políticas. Hubo una manipulación en el montaje, una selección de la información dentro de un contexto que tenía como objetivo adoctrinar a los niños porque ustedes no cometen un error. Esto es una estrategia, es una estrategia de coger y utilizar la televisión pública para adoctrinar. Ustedes han pasado todos los límites, están traspasando todos los límites y han llegado hasta la infancia. No les tiembla el pulso a la hora de instrumentalizar y utilizar menores para reforzar un mensaje político que tiene como objetivo crear la falsa ilusión de la unanimidad. Y ni los niños dejan ustedes fuera de esto. Y es absolutamente lamentable. Y empezar a recuperar el terreno perdido en 40 años de adoctrinamiento, de propaganda, de engaños, de corrupción sistémica, de identitarismo. Habéis sabido defender vuestras ideas y denunciar desmanes como esa incalificable utilización de niños pequeños que hemos visto esta semana y que con gran acierto has denunciado ante la Fiscalía de Menores. Y que es fiel reflejo de la catadura moral de algunas personas. Oye nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. A los que yo envío un beso fraternal. Dile España. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.